Atravesamos en coche los campos de Jaén y entre olivos y olivos encontramos las salinas. El agua con sal la obtenéis de ese pozo que está allí, Cristóbal, y viene por aquí, por estos tubos, hasta estos decantadores, ¿para qué? Para que salga la sal lo más limpia posible. En esta agua lo que ocurre es que la forma que tiene de concentración de salida hace que flote como el mar muerto. Después el agua viene hasta aquí, hasta estos decantadores. Aquí la vemos menos turbia, el agua más limpia. Ya la vemos limpia, 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 clara, clara. Cristóbal y Rebeca son la quinta generación de maestros salineros. Empezó su tatarabuelo. El primer día que pasa del cadentador lo pasamos aquí, regamos la poza y al segundo día estaría como está ahora mismo. Y entonces lo que hacemos es mover la sal que queda abajo del agua para que no se pegue en el suelo y a la hora de extraerla nos cueste más trabajo. La función también es que se evapore el agua y se oxigene a la misma vez. Pues lo que estamos haciendo es arrastrando la sal para sacarla de la poza. Lo que era antes agua, salina, ahora se ha convertido en sal al cabo de las tres semanas con la evaporación de la ayuda del sol. La sal la montonáis así, montañas, ¿no? Estas especies de montañas. ¿Por qué? Para que se seque. Aquí, ahí, eso se llama salero. Es un trabajo muy duro. Demasiado duro, sí. Por eso la gente no quiere tener salina. Porque es un trabajo muy artesanal, está muy poco remunerado, porque la gente no valora lo que es la sal, porque el precio en el mercado es muy barato y no saben el proceso que tiene detrás, sobre todo para salina de interior. ¿Qué diferencia hay entre esta sal, la sal de interior, y la sal marina, Rebeca? Pues esta sal de interior, que es de manantial, se diferencia porque viene de un manantial subterráneo, no viene del mar. La forma de elaboración, al ser tan artesanal, es pura. No le echamos ya permaizantes químicos ni lavado industrial. Es totalmente artesanal. Aquí en el almacén envasáis la sal. ¿Y a dónde sale, Rebeca? Vendemos a panadería de la provincia, de Jaén. También hemos vendido a Granada, Pueda Real. Y lo más famoso, la berenjana de Almagro. Desde hace 30 años, mi padre le vendía y nos siguen respetando como proveedores, porque no sale la berenjana igual que el resto de sal. Reconocen que no es un trabajo muy rentable, pero la empresa ha costado sacrificios a los suyos. Así que, aunque cueste, seguirán con la tradición de su sal de calidad.